hola que tal soy mercedes esto es el canal de mercedes y hoy es tarde tarde son las seis y mucho y vamos a hacer en el fin de semana llevamos el kakebo al bullet journal prometido no os preocupéis pero como esto es un vídeo al día todos los días pues los días que no me vaya a dar mucho tiempo improviso sobre la marcha e incluso si algún día tengo que hacer un directo algún directo vale así que estaros pendiente a la 8 por favor no me vayáis a dejar sola hoy no hoy vamos a hacer un abecedario pequeñito hoy vamos a utilizar este tipo de rotuladores para hacer un abecedario especial para el bullet journal tanto en mayúsculas como en minúsculas son las letras que yo utilizo y que tanto me veis a hacer vale voy a intentar hacerlas vamos a ver yo no las hago a cámara rápida quiero decir voy a intentar que veáis bien el trazo que no me tape la mano etcétera coger un plano que se vea lo mejor posible y algunas las pondré a cámara normal a velocidad normal porque yo creo que hay muchísimas personas que se creen que va a llegarle el rotulador y van a hacer así y eso no pasa pero a nadie ni a mí ni a nadie o sea esto lleva trazos en la edición lleva cortes yo no corto mucho cuando me equivoco me veis sacar el jelly roll si el jelly roll un tip muy importante si el jelly roll no pinta de pronto cualquier boli de gel no pinta de pronto pintaros aquí en la mano porque con lo caliente de la mano suele funcionar le dais un poquito aquí y vuelve a pintar que veo mucho y escucho mucho lo de me peleo con mi boli de gel blanco porque de pronto escribe y de pronto no de pronto pinta y de pronto no pinta pues un truco no me enrollo más y ya sabéis mayúscula minúscula lettering pequeñito para bullet journal vamos directos a la mesa y os lo enseño no olvidéis suscribiros no os perdáis ninguno de los vídeos que estoy subiendo diariamente vale ya sabéis apoyarme un vídeo al día todos los días durante las navidades hasta ahora además lo estoy haciendo al día si tarda un poquito más en subirse me perdonáis hasta ahora pues ya estamos en la mesa y vamos al lío vale este es el último lettering que hice que llevaba dorado no sé si aquí con la luz artificial se verá mejor digo yo y lo hice sin pensar me salió solo yo nunca preparo mil letrines no sé espontaneidad al poder vamos a ver qué tal venga yo me quedo con esta esta es mi favorita pero yo es que de verdad yo de verdad que voy escribiendo tal como me vaya pidiendo el rótulo o la palabra antes subía más esto bajaba más esto esta es la que más me gusta a mí seguimos y está en la mayúscula vale vamos con la b b de burro b de brasil y y y y y y y y y brasas cuando voy escribiendo siempre hago esta B pero otras veces simplemente hago así y ya está si la veis así sola pues os parecerá una F puede parecerla pero hay que engordar esto más y al verla después junto con toda la palabra pues es evidente que esto es una B y no una F de todas formas si os gusta más esta es así de fácil, así y así ya está, no tiene más ok esta y esta, la B me gusta desde abajo y así y así la C la C de me encanta hacerlo así casa es igual a mí me encanta de verdad el lettering desordenado me encanta vamos a ver camino las C son iguales una más grande bajando y otra más pequeña sin bajar tanto es lo único que la diferencia vale esta baja más vamos a ver casa B, C, D D, D hola una palabra larga o la de de si tengo más espacio y me lo pide hago así y si no hago así para mí las dos son iguales de válidas y la de pues lo dicho es siempre que hay una mayúscula bajo y después bajo y subo me gusta más que si hago así y así me gusta queda mucho más bonito hacer así vale a veces de pues es hay muchas no que la estoy haciendo con más con un poquito más de filigrana pues a bola la de españa y aquí para qué lo voy a hacer antes si igual me pide más o menos lo hago después vale o pues no sé este sí siempre me gusta bajar más una letra que otra hacer el lettering desordenado me gusta esta E es válida, esta E es válida y esta E ahí lo tenéis la E, la F muchas veces cojo el rotulador más lejos, otras veces más cerca, depende de cómo vaya a escribir si lo cojo más lejos me da como más finito, pero no siempre me gusta a mí escribir tan finito hay veces que me gusta escribir, esto es lettering porque yo me paro, yo estoy parándome, no estoy escribiendo de corrido hago así, me paro la jefe me encanta hacerla así listo, me encanta hacerla así aquí creo que ya estáis viendo todas las minúsculas habidas y por haber si se me queda alguna en el tintero me lo recordáis farmacia siempre me gusta hacerla así y de hecho me gusta más hacerla así porque me gusta más este ángulo que este me gusta más este ángulo que este de pie, pero bueno tampoco pasa nada y aquí sacaríamos y haríamos así esta está un poquito más en cursiva también me encanta F, G esta la pide mucho hacer la letra en cursiva aquí me ha temblado estoy al borde del papel me ha temblado el pulso y la chemina minúscula es muy parecida, sin llegar aquí, más pequeñita. Mira que hay papel, bueno, gracias, la gel, y voy a intentar dejar este vídeo a velocidad real, porque si no, pues no vais a ver bien los trazos, ¿vale? Voy a intentarlo. La H es muy fácil, porque yo la hago normal, lo que hago es esto, y después bajo esta, ¿vale? Y ya pues aquí a lo mejor hago así, o me pide sacarla así, depende de cómo me lo pida, ya, pues no sé, voy a poner aquí, por ejemplo, Héctor, la R la he bajado mucho, pues aquí, que bajamos así un poquito, si retintamos y queda este efecto, me estoy dando cuenta que estoy haciendo esto sin gafas, pues lo suyo es retintarlo todo, pero sin mucho, sin pasarnos, veis que estoy como de pie, sin pasarnos, sin mucho, sin hacer otra vez el lettering, estoy como dibujando encima un poquito más finito, simplemente para que no se vea el claro oscuro que había antes, ¿veis? Más oscuro, más claro, no pasa nada, la H siempre las hago exactamente iguales. Me he dado cuenta, ahora que estoy haciendo este vídeo, que siempre estoy bajando, antes siempre lo hacía como muy mecánico, así. Y de aquí, tendemos a hacerlo, pero en el lettering, tended a hacerlo siempre desde la esquina y bajado un poquito más, os queda más artístico y quedan muy bonitas y ya depende de la letra que vaya detrás, pues bajáis más o bajáis menos. Tampoco hace falta que os quede siempre perfectamente fino, no pasa nada, no tengáis miedo, también se ve la irregularidad, hace que se vea un lettering más realista, por decirlo de alguna manera, que no está retocado, que es así, un lettering en estado puro, ya está. Que esto se le puede llamar, que es caligrafía, bueno, llamadlo X, que no me importa, quiero decir que esto es lo que yo hago, ahora que cada uno lo bautice con el nombre que quiera. Yo puedo decir que mi lettering ha degenerado o ha venido a desembocar en esto, ¿ok? Y además me gusta muchísimo el lettering pequeñito, de hecho ya me está costando más trabajo cuando lo quiero hacer en grande, porque me he acostumbrado mucho al lettering pequeño. Pues la H, A, B, C, D, F, G, H, I, la I siempre la hago así, no me como yo mucho más el coco. Y aquí bajo un poquito, a lo mejor si me lo pido el cuerpo hago así, para unir las letras, pero si no, no. A mí es que me gusta dejarme llevar, igual hago la L muy gordita, igual la hago más estrecha. Normalmente, si empiezo, me gusta hacerle el rabito, normalmente, ¿vale? Aquí por ejemplo, ya podía haberlo dejado más, lo que os decía, se oscurece todo, como si dibujara, así, de pie, para controlar mejor el rotulador, y ya está, ¿vale? Veis, una letra más clara, otra más oscura, pero no se ve mal, creo, creo. Pues siempre las I las hago así, o muy probablemente así, y en mayúsculas suelo hacerlas así. Unas veces arqueo esto un poquito, otras veces no, depende de cómo me pille, depende la verdad de cómo me pille. H, I, la J, siempre la hago así. Me gustan mucho porque estos van por presión, aprietas más y subes. Puedo hacer la línea de arriba muy delgada, simplemente porque casi no presiono. Bueno, veis que aquí ha dejado incluso de escribir, casi no presiono, y encima sin gafas no veo por dónde voy. Esto sería una J minúscula, así mismo, y una mayúscula sería así, ya está, o así quizá un poquito más curva, ¿vale? Por ejemplo, el nombre de mi hijo mayor. Me encanta este color, ¿se nota? Me encanta muchísimo este color. Fijaros que no me ha gustado demasiado cómo me ha salido, pero después, en lo que es la palabra, me gusta cómo queda encajada, por decirlo de alguna manera. Una letra sola puede ser que no te guste. Yo cojo esta J, ahora mismo, y la veo como que me ha... Pero al meterle la A, le saco más barriguita la A, las voy compensando. Es así, las voy compensando unas con otras y me dejo llevar. Y no las hago tan, tan, tan... De caligrafía, ¿no? Pues como he visto esta J, pues copio esta J, y como he visto esta S, pues... No, yo me las he ido llevando poco a poco a mi terreno, y se han convertido en parte ya casi de mi escritura, aunque yo no escribo así, ni de lejos. Por ejemplo, si queréis ver cómo escribo yo, voy a coger este bolígrafo. Pues... Yo escribo así. Así mando yo las notas al cole de mis niños. ¿Veis? Ya está. No, es que está lejísimos... Está lejísimos de mi forma de escribir, ¿eh? No tiene nada que ver. Yo escribo así. Ya está. El lettering, sinceramente, se puede hacer hasta con boli. Y para que lo veáis, pues para muestra, un botón. Y corto aquí y seguimos, ¿eh? Seguimos porque yo he seguido. Lo que pasa es que editando... Mirad. Acabo de levantarme de estar editando. Y he dicho corto ahí, porque no vais a estar 40 minutos viéndome, ¿no? Ya lo dejamos en 2 de 20. Y encima no he acabado. Entonces, como os había dejado una palabra al final para que me la mandarais a lettering a mi Instagram, pues me he levantado de editar. Cojo otra vez el cuaderno un boli big. O sea, esto es para que todo el mundo que quiera me pueda mandar una palabra. Me da igual que sea con un lápiz, con un boli, con lo que queráis. Esto no es... Vamos a ver. Esto puede ser más difícil o más fácil, ¿eh? Pero no es excusa. El no tener un rotulador Pentel Touch no es excusa. Yo aprendí con esto, ¿vale? Yo aprendí con el big. Los primeros vídeos de mi canal son con un big. No me enrollo más. Me despido y os dejo una palabrita para que me la subáis a mi Instagram. Como os salga, da igual, se trata de aprender. Se trata de que me veáis hacerla y se trata de aprender. Venga. 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 Gracias. Aquí me venía mejor hacer el doble trazo por aquí, pues lo hago por aquí y ya está. Y así un poquito, y me gusta más el limpio, pero ir rayando un poquito, que se note la imperfección de lo hecho a mano, una ahí muy pequeña, no pasa nada. Hacedlo cada uno a vuestra manera. Y ya está. Y ya está. Este es el típico truquito de cuando no has centrado muy bien, pues pones ahí cualquier adorno y ya está. Y ya está. Esto está hecho con un bic, con un bic, está hecho con un bic. Y si yo puedo hacerlo, vosotras, vosotros también podéis, con cualquier cosa, con un lápiz, con lo que sea, escribirme la palabra adiós. Es muy fácil. Es más fácil de lo que creéis. Así que no tenéis excusa por no tener rotulador. ¿Vale? Me despido y si os ha gustado, si queréis apoyarme, os podéis suscribir. Si le dais a la campanita YouTube, os avisa cada vez que subo vídeo. Ahora mismo, en navidades, estoy subiendo un vídeo al día, todos los días. O sea que si premiáis ese trabajazo, siendo madre de familia numerosa especializada, pues yo os lo agradezco. ¿Vale? Porque no tengo nadie más que me ayude. Estoy sola. Estoy sola en el mundo. No sola no, muy rodeada de personas y de niños que me encantan. Bueno, pues que no me enrollo más, que os dejo también por aquí vídeo por si tenéis a bien seguir viéndome. Un beso muy grande. Hasta mañana.